son 3 share funds, todos traen la flamita y por eso me gustaron y los fui coleccionando y todos son del año 2020 y a mí me gustan estos porque digo ni se maltratan ni los tienes que andar limpiando mucho son estos carritos muy bonitos pero bueno, igual aquí estamos viendo que no solamente colecciona lo que son cochecitos sino desde que llegué yo quedé impactado con una camiseta porque soy muy mega fan cuando yo entré a coleccionar hemos tratado pues de ser innovadores en este coleccionismo hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video hoy venimos a la casa de un gran coleccionista como pueden ver acá atrás están sus tesoros y pues lo conocimos en Casona Crazy y pues vamos a pedir que pase al buen amigo Jorge que nos dio la oportunidad de estar acá hola muy buenas tardes, pues aquí yo soy el anfitrión Jorge Ramírez y pues ahora sí que para servirles y si nos pudiera decir hace cuánto tiempo estaba coleccionando, con qué empezar a coleccionar yo llevo más o menos como dos años coleccionando y pues como todos empecé con los hot wheels básicos que encontramos en los supermercados de 25 pesos y después me fui metiendo y ya vi que había modelos más detallados, había llantas de goma, pinturas especiales, había unos carritos exclusivos de Estados Unidos y pues así me fui metiendo, metiendo, metiendo hasta que pues ya investigué y ahorita ya veo que hay carritos hasta de 15 mil, 20 mil, 30 mil pesos y este, y bueno pues es un mundo de nunca acabar si es un mundo grande y pues si nos quisiera explicar un poco de cómo está constituida su colección si mira ¿cuál es lo primero que empezó? si, empecé con esos básicos esa colección fue la primera que empecé a juntar toda esta que está de este lado esta colección pues en algún momento me llamó la atención porque era de los Juegos Olímpicos 2020 pero si recordarán, las Olimpiadas se suspendieron entonces Hot Wheels pues ya tenía armados los carritos y pues ya sacó la serie pero al final esta serie pues como tal queda como el dato de que las Olimpiadas jamás se realizaron en el 2020 sino hasta el 2021 por la pandemia traen una flamita eso quiere decir que es un carrito especial se le llama Treasure Hunt inclusive Hot Wheels tiene otra flamita dorada que indica que el carrito trae chantas de goma y una pintura especial aquí también si se dan cuenta en el carrito trae la flamita ahí está acá exactamente entonces todos esos carritos que tengo por acá son Treasure Hunt todos traen la flamita y por eso me gustaron y los fui coleccionando y todos son del año 2020 Hot Wheels cada año saca 250 carritos y aquí te dice que número de carrito es el 75 de 250 así fue como yo fui coleccionando pues obviamente después encontré estos carritos una Mystery de Scooby-Doo estos carritos son muy famosos porque hay varias variantes de Scooby-Doo por ejemplo está esta aquí tengo otra te voy a enseñar a ver rápidamente este es un ID estos carritos que se supone que si tú los escaneas en unas pistas especiales ya puedes llevar todo el registro del carrito y también es una Mystery básicamente entonces pues obviamente también tengo bochitos muchos bochitos por ejemplo estos son exclusivos de Estados Unidos este este rosita del bocholó este bochito Samac este otro que es un Herbie de la película y que también es muy buscado y que también es este es tarjeta americana te das cuenta que es tarjeta americana por la leyenda de garantía de tu vida no entonces entonces de ahí también me gustaron las Cool Combi esta es una nueva que acaba de salir esta también es otra muy buscada esta también es TH por eso es la única Cool Combi TH también de las más buscadas más o menos no son tan caras esta se ha de andar en unos 150 pesos y esta pues esta es de las nuevas series y esta se ha de andar en unos 200 pesos ahorita entonces pues esos son los primeros carritos que empecé a coleccionar ¡Suscríbete! 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 y bueno dentro de los básicos pues hay Ferraris también me gustaban mucho los Ferrari ¿vamos de este lado? ajá y de este lado pues tenemos esta colección de Ferraris que tengo donde obviamente es prácticamente de aquí arriba hacia abajo el valor del Ferrari este va a andar en 150 y el de hasta arriba en 500 pesos es más o menos este el precio igual acá estos también andan como en 500 400 pesos 300 pesos 200 pesos y 150 pesos también los Porches que me gusta mucho aquí si ya por ejemplo aquí ya encontramos dentro de las tarjetas básicas estos que son llantas de goma los acabados ya son más este ¿cómo se llama? ya no son tan básicos ya son bases de metal la pintura los tampos los estampados ya va cambiando el carrito ¿no? dependiendo de la serie pues ahí también hay unos más difíciles de encontrar otro modelo también me gustó mucho este me lo trajeron de Estados Unidos costó 3 dólares un carrito muy bonito casi no hay aquí y es muy buscado entonces bueno pues eso fue también lo que seguí coleccionando Porches Ferrari obviamente también tengo un poquito de escalas más grandes ¿no? estos estos ¿cómo se llama? estos inclusive abren cajuelas puertas ¡Gracias! 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 estos retros también son muy buscados y muy peleados en el en cómo se llama para los coleccionistas un carrito de estos este en especial vale como 700 pesos llantas de goma igual la pintura es diferente es pintura tipo automotriz igual el modelo Forgett es muy buscado este es otro modelo igual llantas de goma las tarjetas si se notan son impecables eso es lo que me gustó a mí también varía el precio de la colección de acuerdo al estado de la tarjeta si tiene una vena si está maltratado si está opaco pues obviamente te baja el valor de la de la colección y así le seguimos todo este coleccionador es de Lamborghinis y pues obviamente lo que hay que tener acá es mucha paciencia porque no encuentras los 60 carritos este luego luego este es exclusivo de Estados Unidos este igual este carrito por ejemplo en especial la serie aquí te dice que serie es cuáles son los carritos de la serie y este carrito va a andar en unos 1000 1200 pesos igual es muy difícil de encontrar realmente es el único que me ha caído en dos años que llevo coleccionando y que pues he buscado bastantes carritos de estos este también es exclusivo de Estados Unidos estos casi no llegan a México son Red Edition es un Lamborghini igual muy buscado este de la misma manera es de Batman entonces también son carritos de 200 250 pesos estos carritos este es otro exclusivo muchas veces Estados Unidos sacan modelos este para cualquier lado del mundo y unos colores exclusivos para Estados Unidos este es exclusivo de unas tiendas que se llaman Kroger entonces solo hay en Estados Unidos y por eso cuando llegan aquí a México son caros es un carrito básico de unos 35 pesos que es el valor actual pero que como son exclusivos de Estados Unidos y en especial de esta tienda pues este carrito anda entre los 200 350 pesos estos los Lamborghini los Diablo muy buscados también este Lamborghini Diablo de andar en unos 300 350 pesos también muy difíciles de encontrar y sobre todo en el estado porque como se darán cuenta pues venas no tiene las burbujas que también es otra cosa miren por ejemplo aquí esta burbuja está un poquito abollada y eso pues le va bajando el como se llama el precio al carrito después de este lado tenemos otro tipo de de modelo igual exclusivos de Estados Unidos Red Edition este 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 y este son exclusivos de Estados Unidos su precio también aproximadamente ha de ser unos entre 200 y 300 pesos son muy difíciles de encontrar esta colección Wolf todo lo que sea Wolf en Matchbox en Hot Wheels pues es muy buscado dentro de de como se llama de los coleccionistas este carrito por ejemplo en 120 este otro en unos 120 130 y así bueno así que le vamos este buscando y vamos encontrando los precios estos también son exclusivos de Estados Unidos son ID son muy difíciles estos carritos son como los de las cajitas que vimos de la Mystery pero estos vienen en tarjeta son también difíciles de encontrar no son tan comunes y también su valor anda en los 100 150 pesos aquí está otro de Batman también estos carritos andan como en 200 250 todos el de Batman ya de ahí bajamos a los Premium que eso se supone que es lo lo más buscado y aquí también va a depender mucho de la edición que sea estos carritos por ejemplo son unos carritos que le están que es el Chase de la serie que quiere decir que es el Chase de la serie que solo viene este es un carrito que si ustedes dan cuenta en la serie son 5 y el especial es este el negro digamos que es el carrito 0 de la serie entonces este yo he comprado compré varias cajas de estos de estas series y viene para que lo puedas encontrar viene uno este de cada 5 cajas te sale uno entonces estás hablando que de cada 10 series te sale un cochecito de estos por eso están tan tan como se llama están sobrevaluados un carrito de estos anda entre 700 800 pesos cuando realmente pues si es un premio su valor debería ser unos 120 pesos unos 200 pesos dependiendo que tan buscado sea el carrito todos estos por ejemplo coleccion no las hable pues ya hay de varios modelos no varios precios 500 pesos 350 350 300 esta es la más baratita que debe andar en unos 180 170 pesos los porches que me les digo que me gustan mucho este carrito es muy buscado y este su valor va a andar en unos 800 700 pesos estos unos 350 este 250 250 200 y ahí te vas buscando todo esto estos son de mi colección estos son carritos que me han gustado y que realmente me he quedado yo así como estos pues está este otro este de lorio fue el primero que salió muchas veces hacen reediciones que le llaman ellos y pues te sale más barato el cochecito pero este como primera edición es un carrito muy buscado y que ha de andar su valor en unos 600 pesos 600 700 pesos y este pero realmente si tú ves las nuevas ediciones pues si realmente muchas veces ni cambia el carrito no es la tarjeta y pues que fue primera edición no ajá es lo que he visto mucho que las primeras ediciones son muy 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 buscadas exactamente este por ejemplo es una de las primeras series y de las que más pegaron no sé yo me imagino también porque pues son jetas y pues aquí en Puebla tenemos la armadora y es un carrito muy buscado entre 800 900 pesos en perfecto estado la serie de andar en unos 1800 a 2500 también depende del estado del cuidado de las tarjetas son estos que son estos primeros tres que vemos acá realmente no colecciono todos yo realmente colecciono los que me gustan de la serie porque si no imagínate cuántos cuántas series han salido no sé ya llevan como 40 no sé cuántas llevan ajá es lo que he visto que ya sacaron varias series y como dato en las carreritas del sábado perdimos contra un Jetta pues básicamente es un cuento de nunca acabar es muy bonito este hobby debes de tener mucha paciencia y este para encontrar buenas piezas pues andarle buscando y con amigos para que te consigan las piezas que no tienen pasa mucho que en Puebla puede ser caro por ejemplo todos los forgetí y en otro estado no los no los vean tan caros y allá un modelo que por ejemplo el Datsun aquí en México en Puebla no es buscado un Datsun y en otros estados Monterrey valoran mucho el Datsun entonces por ejemplo aquí encuentras Datsun muy barato y encuentras los forgete muy caros entonces te buscas cuates en Monterrey en otros lados e intercambias piezas pues está bien así vas haciendo tu intercambio y tu relación sí por eso les digo es de mucha paciencia pero bueno igual aquí estamos viendo que no solamente colecciona lo que son cochecitos sino desde que llegué yo quedé impactado con una camiseta porque soy muy mega fan desde que salió me aventé su película me aventé casi toda pues toda su estancia y pues acá atrás está la camiseta del ídolo del jefe Messi sí realmente de todo colecciono el básquetbol esta es la de Brady del NFL pues igual las mandé son playeras nuevas que nunca me puse realmente tienen hasta su etiqueta deben tener sus precios con su rótulo de jugador porque pues al final te tengo a los a los mejores no o sea en el fútbol a Messi a Cristiano Ronaldo en el básquetbol a James Curry que son rivalidades de los deportes y es lo que decía no pues si quieres ser el mejor coleccionista pues debes también ver a los mejores en en sus cómo se llama en sus juegos para que pues tú también vayas si te vas a meter algo hazlo bien tengo hasta gorras también de Tom Brady y todo mira al final bueno pues el que sabe del coleccionismo yo no soy de abrir los carritos no me gusta en su empaque me gusta que no tenga venas exactamente en blister igual la ropa es este los jerseys no están usados las gorras hasta su precio y todo porque son cosas que me dice mi esposa para que te las compras y no te las pones y le digo oye pero es que esto es de colección quien no conoce a Tom Brady y además son gorras conmemorativas esta fue cuando las águilas de Philadelphia ganaron el campeonato pues quien no conoce la historia de Michael Jordan y los Bulls quien no conoce claro quien no conoce a los Lakers y Kobe Bryant o el Magic Johnson los que somos un poquito más veteranos entonces pues sí de todo colección un poquito y bueno pues estuvimos aquí con Jorge tantemano muchas gracias por dejarnos enterar su casa cuando gusten y pues a los que están viendo digo no cualquiera tiene esa accesibilidad bueno pues muchas gracias y en verdad si fue un gusto venir a disfrutar de toda la colección pues que bueno que les gustó y cuando quieran aquí las puertas de mi casa están abiertas para ustedes también que sientan como en su casa y bueno antes de irnos pues que venga la camarógrafa a decir ella que piensa a ver ahora le toca el turno a ella que piensa pues nada este está muy interesante la colección aquí del señor Jorge y pues ahora sí que sí tiene todo así organizado y pues ya te hace falta uno verdad ya está saturado por espacio y pues ya te dio una buena idea como nos ha pedido uno bueno que de hecho hay que ser sinceros yo empecé a coleccionar pero la que está juntando los rest de ella la que le está costando es a ella siempre que llegamos va y dice ah mira aquí hay unos ah mira ya encontré otros entonces yo creo que básicamente la colección de rest de ella pues es de ella porque le está costando si se dan cuenta en todos los videos mira ya encontré este se fue al botadero ya encontré este igual en todas partes donde andamos allá andamos buscando a los videos bueno sí porque pues me dijo pues si ves este apártalo pues yo los he apartado ¿no? yo te he hecho caso nada más pero igual poco a poco ya le van gustando o ni ganarlo no pues este no me disgusta tampoco me encanta pero sí está interesante buscarte tus carritos y bueno pues yo soy César yo Robb y de este lado pues aquí Jorge Ramírez pues bueno nos vemos en el siguiente video adiós adiós arriba de nosotros hay baloncitos igual sí soy fanático este por ejemplo un triste recuerdo para los que le vamos al Cruz Azul no este es del esta fue fui a la final me costó muchísimo encontrar este boleto y por eso lo guardo y lo colecciono perdimos la final 2-0 contra el América en el Azteca y soy un fanático de andar en los estadios en el Azteca conozco el Azteca conozco en Morelia conocí a la ¿cómo se llama? ay se me fue el Venustiano Carranza en Toluca la Bombonera el Estadio Azul obviamente este conozco el de Veracruz conozco el de el de Querétaro no el del incidente este la corregidora pues sí este estoy de meterme mucho a los estadios también andar en los eventos estos pues más que soy fanático del Cruz Azul y esa vez pues nos tocó ir a la Azteca y nos ganó la América jajaja